hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo estreno en mi canal falso directo pero hay un motivo bueno para ello y es que si puedo meter un poquito más de calidad en algunas transiciones y meterlo todo de una manera más dinámica y más bonita hoy estaremos dedicado exclusivamente al f1 de aerges el mirage f1 que sale el próximo día 20 de julio sea muy 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 prontito y es que gracias a erges prácticamente ayer por la noche pues me dieron una copia o una press review para poderla mostrar un poquito en acceso anticipado esta preview se instala como un mod no he tenido mucho tiempo de probarla pero bueno es una versión tengo que decir que es una versión que quizás no coincida con la versión que tengáis el día 20 que será la versión más nueva yo esa versión también la compraré puesto que esta versión no sirve para jugar en multijugador ni la puedo probar con los suscriptores ni con la gente del disco y porque también quiero apoyar y poner mi propio granito de arena y porque evidentemente pues eso se quedará obsoleta ya que las nuevas irán recibiendo actualizaciones antes de comentar tengo que decir que estoy encantado con la acogida que ha tenido la serie que estoy iniciando sobre la campaña raven one dominant fury me he quedado un poco flipando no ya con las visitas que realmente es verdad que seguimos mi canal hay vídeos del you vote que han tenido 100.000 visitas que me he quedado un poco flipando pero no quiero ser un youtuber típico que hace esos juegos típicos que puede hacer todo el mundo aunque realmente tienen más visitas pero la comunidad de simulación es pequeña pero fiel y todos los que son amantes de dcs han comentado han dejado like y eso se nota mucho mucho cariño en el vídeo tendrá un poquito menos de visualizaciones que los otros vídeos pero lo que más me ha dejado flipando es que el propio kevin miller que es el autor de raven one un ex piloto de f18 un crack una máquina y al que además admiro pues ha comentado y me ha puesto un comentario muy positivo y muy agradable de hecho dos comentarios en el vídeo lo cual me ha dejado flipando primero pensaba que era un elaborado troleo pero luego entrando en su perfil me di cuenta de que era él realmente entonces y no es increíble y hacemos que parece que realmente estamos viviendo en una simulación que una persona que seguramente no habla español comente un vídeo de un tío en español que está haciendo un vídeo de dcs sobre la campaña raven fury hace que te explote la cabeza no pero bueno a mí me ha hecho mucha ilusión son el tipo de cosas que me animan a seguir subiendo este contenido para vosotros y por supuesto seguiré con esa campaña y ahora vamos a centrarnos en el mirage f1 antes que nada me gustaría reaccionar al tráiler que ha hecho mi buen colega ismael jorda ismael jorda me gusta llamarlo el hombre del renacimiento es un piloto de a320 uno de los mejores fotógrafos de fotografía militar que ha dado nuestro país amante de los coches deportivos y yo que sé próximamente astronauta y ahora mismo youtubers que como nos descuidemos nos quita el trabajo a todos no bueno es colega es muy majo y ha hecho un tráiler lo vamos a ver a continuación y bueno reaccionaremos a él y os dejaré por supuesto el enlace a su canal le comentáis le ponéis algo positivo porque la persona lo merece que si estáis viendo el estreno ahora mismo seguramente no saldrá porque youtube no no lleva bien que yo deje comentarios antes de que se estrene el vídeo nada más que termine el estreno el primer comentario fijado pondré el enlace al tráiler de ismael jorda y por supuesto también por si os interesa un enlace al manual del mirage f1 que ya está disponible en inglés es posible que esta gente lo haga en español porque siempre suelen hacerlo y en el de 101 que es también suyo lo hay en español aunque tal vez no esté disponible en la release del día 20 pero bueno tengo pendiente hacer una entrevista con ellos la verdad es que hay muy buen rollo con ellos el otro día conocí también por chat a la otra persona que es las digamos el segundo socio de arges entonces pues bueno me gustaría contactar con ellos para hacer una entrevista no sé si podrán estar los dos o solamente uno de ellos quizás esté bobadilla como en el vídeo que hicimos hace un año o quizás los dos como ellos quieran y si aceptan que yo creo que si podemos pensar unas preguntas entre todos preguntas que a lo mejor pues nos gustaría que lo respondiesen sobre el mirage f1 y sobre lo que queráis sobre lo que es desarrollar para veces world o lo que sea algo que podamos hacer interesante para que ellos se puedan preparar y nos puedan responder hoy además de eso vamos a ver el mirage f1 dentro del entorno de juego de cs world dentro del editor vamos a ver qué es lo que vendrá de salida porque ya digo que de salida solamente tendremos una de las cuatro variantes vamos a poder tener cuatro variantes para para disfrutar el precio no lo puedo comentar porque firme un nda pero dentro de tres días lo vais a saber vale sabes que sale el 20 de julio ya lo sabréis en tres días y tendremos cuatro aparatos en uno ahora nos ponemos a desgranar con exactitud cada uno de los cuatro que podremos volar y las diferencias que hay entre ellos la calidad de momento lo que he visto no ha parecido sublime hoy vamos a centrarnos en el armamento que llevan en algunos de las características de cada uno de los modelos las diferencias entre ellos lo veremos dentro de dcs world y por supuesto mañana seguramente o para que lo tengáis un día antes del estreno haremos un test flight completo porque no me ha dado tiempo y digo es que tengo el módulo desde ayer por la noche entonces pues bueno tendría que haberlo intentado conseguir antes pero culpa mía que no contacte con ellos y ellos estaban súper liados y tampoco me contactaron y lo hubiera podido tener un par de días o tres antes hubierais podido tener un poquito más de calidad en cuanto a la puesta en marcha y demás pero lo haremos haremos un test flight justo el día de antes mi idea cuál es mi idea es tener un test flight el día de antes o incluso el mismo día del release un poquito unas horas antes de que salga con un vuelo completo una puesta en marcha con mis impresiones ya sabéis que algunos vídeos que son medianamente cinemáticos pero no es lo más importante yo no soy un creador de trailers sino que más bien soy un creador de contenido que me gusta daros mis impresiones entonces eso es lo que tendremos hablaré lo ponemos en marcha os comentaré mis impresiones como vuelan los sonidos las texturas la iluminación las sensaciones que da tal vez por eso haremos un vuelo de prueba la probaremos algo de armamento aire tierra quizás no lo sé y después de eso una vez que haya salido en la release yo ya tendré el mismo que vosotros porque pillar el módulo de pago entonces ya tendré la misma versión que tenéis vosotros y sobre esa versión seguramente haremos una serie de vídeos de tutoriales de escuela pues está en marcha armamento de aire de aire armamento de tierra etcétera 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 bien si os parece vamos a ver el trailer y después seguimos hablando un poquito antes de meternos en faena aquí estamos tengo el volumen y vamos a disfrutar del trailer las texturitas están muy bien ya las veréis no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los trailers de Adrián Caparso son increíbles, son lo mejor, pero hay veces que se tira un mes para hacerlos. Yo creo que para lo que ha hecho, con el tiempo que ha tenido, hay que quitarse el sombrero y felicitarlo, porque en 7 horas sacarte ese trailer es sacarse la chorra. Así que, muy buen video y bueno, seguro que hará más contenido porque creo que tiene más videos. Por lo que yo sé, Ismael graba utilizando grafas VR, las Barjo, creo que son las gafas de mayor calidad que hay. Creo que valen 2.000 o 3.000 pavos las gafas. Y tiene un equipo como un equipo de la NASA. Entonces hace ese tipo de contenido con VR y cinemático y bastante chulo. Así que, pues bueno, darle un ojo. Nosotros, ¿qué os parece si nos metemos al lío de Montepillo, como dice aquel? Nos metemos dentro del entorno de ETS y vamos a ver cómo son cada uno de estos aviones in-game en el motor del juego. Y vemos las variantes que hay y las características que tienen y las curiosidades para el video de hoy. Venga, vamos allá. En 1963, Dassault comenzó a estudiar un nuevo caza derivado del Mirage 3, pensando, como solución ideal, en el ala de flecha clásica dotada de avanzados dispositivos de hiper sustentación, con ranuras de borde de ataque y spoilers y flaps de dimensiones generosas. Esta era la única forma entonces conocida de eliminar los inconvenientes del caza delta, escaso control a baja altura, elevada velocidad de aterrizaje, etc. Sin embargo, los continuos avances de los años 70 permitieron a Dassault volver a la fórmula del ala delta para su Mirage de tercera generación, el 2000, con la instalación de un sofisticado sistema de mandos de vuelo electrónicos fly-by-wire con estabilidad relajada o negativa. La denominación inicial del nuevo avión de combate fue Mirage 3 F1, lo que da una idea de su vínculo con sus congéneres de la primera generación. Al mismo tiempo, también vieron la luz varios prototipos identificados por la letra F, F2 y G, G8, bastante más complejos que el F1 en cuanto el G8, por ejemplo, era un biplaza con alas de geometría variable. El primer prototipo F1, financiado enteramente por Dassault, realizó su vuelo inaugural el 23 de diciembre de 1966, pilotado por Henebrigan, demostrando unas excelentes cualidades como avión de combate. Lamentablemente, este aparato se perdería en accidente durante los ensayos para el salón aeronáutico de Le Bourget, falleciendo este relevante piloto de pruebas. El Dassault Mirage F1, denominado en el ejército del aire como C-14, fue entrando en servicio en España a partir de 1975, ocupando las bases de Los Llanos, en Albacete, Gando, en la isla de Gran Canaria y Manises, en Valencia. A día de hoy, aun con la variante Mike más avanzada, ya se ha quedado algo desfasado en sus equipos, aunque con lo que tiene actualmente se puede defender bastante bien en cualquier escenario. Tras la modernización, ha ganado mucho en el rol aire-suelo para el que inicialmente no estaba diseñado, por eso se queda un poco corto en cantidad de armamento transportado. Pero ofrece una gran precisión en su lanzamiento, con lo que suple en parte sus carencias. Puede ser delicado de manejo en configuraciones pesadas y altos ángulos de ataque, al estar diseñado para ser un interceptador puro, pero se suple con algo de tacto y suavidad a los mandos. La experiencia, como en todos los aviones, permite explotar más a fondo sus características, pero quizás se nota de manera más acusada que en un avión fly-by-wire como el F-18 o el Eurofighter 2000. A los F-1 que hoy en día se encuentran en condiciones de volar, se les conoce comúnmente como las Abuelas en el Ejército del Aire, es un mote afectuoso. Ya no están en España, se mantuvieron 7 Mirage F-1 con capacidad de reabastecimiento en vuelo, más otros 4 de la misma variante preservados, pero en condiciones de vuelo. Además, había un Biplaza F-1 Bravo, completamente operativo, así como 8 F-1 Charlie Echo, es decir, 20 aparatos, que son los que se han vendido a Draken International. En promedio, estos aviones tienen un potencial individual de 1.300 horas de vuelo, es decir, todavía les quedan unos 10 años de vida operativa por delante, que si se les hiciese una revisión general, pues podrían ampliarse todavía más. Bueno, pero ahora, ¿qué os parece si nos metemos con los detalles, no con las cosas del editor que nos pueden dar mucha información de lo que podremos ver en este Mirage? Aquí hemos visto las cuatro variantes que vamos a poder volar a lo largo del desarrollo del módulo, cuando ya esté completamente terminado. O sea, este primero, vamos a poner aquí la coalición de España, es el Charlie Echo, bueno, concretamente el Charlie, que es la primera variante que se hizo para España, Grecia y Marruecos, y la que volaremos desde el día 1. Bueno, esto todo lo hemos visto antes, pero si desplegamos la pestaña de las unidades de la IA que podemos poner con el Mirage, vemos que es que hay ocho variantes, o sea, esta gente de AERGES han sido tan enfermizos con los detalles, que nos han puesto variantes que se han construido incluso solamente dos aviones en toda la historia. Estoy hablando, por ejemplo, de la variante Delta Delta. Vamos a poner una, para que la veáis. Mirad este, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer aquí. Dentro de USA, no vamos a poner dentro de España, que así nos vendrá, porque es que dentro de USA tenemos las variantes que a lo mejor pueden estar para USA, ¿vale? El Bravo, el Bravo Echo, Charlie Echo, pero el Charlie Romeo, o sea, fijaos qué cantidad de variantes, Charlie Tango, y son distintas, son distintas. Es que si ponemos, por ejemplo, las que hay en España, es que es una locura. Si nos vamos a España, vais a ver que hay variantes distintas, y variantes distintas dentro de la propia variante, porque dentro de la variante Charlie, tienes la variante Charlie Echo, Charlie Alpha, o sea, es que hay aquí docenas de aviones. Fijaos, dentro de España tenemos ocho, ¿vale? Y algunos de ellos no están en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, tenemos la variante, aquí vamos a ver la Delta, ¿vale? Es esta de aquí. Esta variante, y además ya te viene la skin de Qatar, ¿vale? Solamente se construyeron dos aviones en toda la historia, y los dos fueron para Qatar. Es una variante de plaza solamente para Qatar. Esta estará solamente disponible para la IA, pero es que nos vienen con las skins, ¿vale? Si nos vemos, por ejemplo, también alguna variante rara, de las que no vas a volar. Hay uno, por ejemplo, el Alpha, este, el Delta Alpha. Esta es una versión simplificada que se construyó para Sudáfrica, ¿vale? Y para Libia. Y sustituía el radar Cirano 4 por un buscador láser. Y tenemos aquí, y además, por supuesto, con la skin de... Bueno, aquí no viene con la skin de... Bueno, ya solo faltaría que nos viniera con la skin de Sudáfrica, ¿no? Pero para que hagas una idea del nivel de detalle que nos van a ofrecer con todas las variantes de todos los países, aunque solamente se haya construido uno, ¿vale? Tenemos aquí otra rara. Por ejemplo, el Juliet Alpha, ¿vale? Que sería, vale, este es el mismo que hemos visto. Y dos variantes para el Mike, ¿vale? Tenemos esta, que es la que hemos visto antes. Pero es que luego tendremos esta. Que a lo mejor es el mismo, pero con la probe del repostaje aire-aire. O sea, es que me parece una locura el detalle y toda la cantidad de cosas que nos han puesto. Pero es que nos vamos... Vamos a ponernos a otro país, por ejemplo, a Francia. Yo que sé, por curiosidad. Vamos a irnos a Francia y a ver qué variantes de Mirage F1 tenemos. Vamos aquí, Mirage. Vale, aquí tenemos el Bravo, pero el Bravo normal. Vale, fijaos que es que son distintas. Y, por supuesto, tienes todas las skins ya correctas. No tienes que descargarlas, fijaos, de Montmarchand, Alsacia, Lorena, ¿vale? De Francia. El Mirage F1 Bravo, el Charly. Pero fijaos que son variantes distintas. Dentro de España teníamos el Charly Eco. Aquí tenemos directamente el Charly. Vale, por supuesto, con sus skins. Esta es una skin de ficción, ¿vale? Pero bueno, o sea, ya me parece una locura. Son los únicos que tienen ese amor por los pequeños detalles. Y esto lo tendremos disponible el día uno. En fin, no quiero desgranaros todo, ¿vale? Porque es que también hay que dejar un poco para la imaginación. Mira, aquí tienes el Charly Tango. También este de aquí. Con Normandía, Lorena. Y fijaos la cantidad de skins que hay. O sea, todas las skins realistas que hayan habido y algunas ficcionales estarán disponibles dentro del propio módulo sin que os las tengáis que descargar. Eso es una gozada. Vamos a ver cosas que me interesan mucho. Por ejemplo, el armamento. Si nos fijamos ahora en el Charly Echo, otra de las cosas que me parece brutales es que, como veis, y hemos visto en el vídeo anterior, los tanques de combustible coinciden con la skin. Cosa que casi no ocurre en ningún módulo de DCS. Si nosotros nos ponemos aquí con este, por ejemplo, que tiene el esquema Tigre de la Tiger Mead, tiene los tanques con el esquema Tigre. Y coinciden. Porque es que, por ejemplo, en el F5 tenemos skins muy chulas. A lo mejor en negro o en esquina. Y los tanques de combustible en blanco nuclear. Y eso queda fatal. No, pues aquí los tanques, pues Japán, por supuesto, pintados con el camo que tengan que ser, que coincida con la skin que tenga. Pero si nos vamos al, por ejemplo, vamos a ir de uno en uno, ¿vale? El Charly Echo. Vamos a ver lo que nos interesa. El armamento que vamos a poner disponer aquí. Entonces, primero, en los pilones exteriores, por supuesto, tendremos disponibles los Sidewinder. ¿Qué variantes de Sidewinder? De Sidewinder, la Bravo, la Juliet, la Julie, aquí la 9 Julie y la Papa y, por supuesto, la variante francesa que sería el Magic 1, ¿vale? Vamos a cambiarlo por un Magic 1. Ahí está. Estos, los que hayáis volado el Mirage 2000, pues ya estáis un poquito más acostumbrados a la variante francesa de estos misiles, ¿vale? Que son los Matra y los Magic. Entonces, bueno, pues eso, aquí tenemos estas variantes de misiles y, además, cada uno correspondiente con su era, ¿eh? Luego iremos viendo los cazas posteriores y a lo mejor tienes misiles Sidewinder con más modernos. Esto tiene, por supuesto, un efecto en la capacidad que tiene el misil de ser sometido a GES. Los de las primeras variantes de Sidewinder prácticamente esquivan recto. Hacías un viraje a dos GES y ya no te seguían. Y, por supuesto, la capacidad que tienen para ser engañados por las bengalas. Cuanto más moderno, más difícil es que lo engañes. El más moderno que tenemos ahora es el X-Ray, que lo podemos tener en el F-18, por ejemplo, o en el F-16. Estas serían las variantes para los Sidewinder. En los pilones 2 y 6 podemos poner bombas y rockets. Los rockets teníamos todos estos, los Matra, es el Rocket Launcher, Matra F-1 y el F-4. Esta primera parte sería lo que es el lanzador. Fijaos que pedazo de pepino. ¿Vale? Y, por supuesto, está pintado con la skin. Esto yo creo que son los únicos que lo hacen, que lo pintan con la skin. ¿Vale? Y aparte de aquí que te dicen los rockets, la primera parte que te viene aquí, lo de los rockets es un poco lioso para la gente que está empezando en DTS. Porque hay aquí un montón de información. Esta primera parte que nos dice es el pilón sobre el que están montados los rockets, o sea, lo que los lanza. Y la parte derecha, digamos, son el explosivo, el cohete que sale. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos este tipo de explosivo. No vamos a poder mirarlos todos en profundidad. Hacéis pausa en el vídeo y los podéis buscar para que sepáis cuál es. Pero que tenéis de fragmentación, tendremos de iluminación, tendremos de humo, ¿vale? Y bombas. Bombas tendremos, por ejemplo, la beluga. Este es un tipo de bomba de fragmentación, según tengo entendido. No soy muy experto, no me acuerdo. La vi alguna vez en el Mirage, pero hace mucho que no la vi. Luego tenemos esta, que es para destruir pistas. Esta me encanta. Esta es especialista en perforación de cemento. Entonces es para destruir pistas o búnkers de cemento, ¿vale? Concretamente se llama la BLU-107 Durandal, de 219 kilos. Luego tendremos también bombas de propósito general de 250 kilos y de 500 kilos. ¿Ves? 250 kilos. Además ya en español, explosivo. Es que esto, solamente por este pequeño placer, ya que es tan difícil que lo localicen en nuestro querido idioma, que haya una compañía que lo haga. Fijaos, salvamento. Es que a mí los ojillos se me llenan de lágrimas, sinceramente. Por eso me gusta darle apoyo cuando la gente lo merece. Y vemos la de 500 kilos. Explosiva, bla, bla, bla. Todo, por supuesto, con la tipografía y todo como es en la bomba real. Hay que recordar que esta gente de AERGES, uno de ellos, concretamente, es la persona con la que hicimos la entrevista hace un año. ¿Qué haremos otra? Seguramente lo tengo que concretar. A ver si pueden estar los dos, las dos cabezas visibles del proyecto o vuelve a estar con nosotros Bobadilla. Pero intentaré quedar con ellos para hacer una entrevista. Y antes de hacerla, seguramente os propondré una serie de preguntas para seleccionar las más interesantes que podamos hacerles. ¿Vale? Bombas. Pues esta es la de 500. Vamos a ver esta otra. Esta es distinta, ¿vale? Esta es ya la más normal, la que estamos acostumbrados a ver, que sería igual que la MK84. ¿De acuerdo? Esta es ya la que estamos más acostumbrados a ver en DCS. Y luego otra bomba, tendríamos aquí, esta es de 125 kilos. Vamos a ver los detalles. Fijaos hasta la tipografía. Esto me encanta, ¿vale? Stamp Type 7A. Y tendríamos también como este tipo de 250. Y estas con paracaídas. Para efecto, bueno, como las MK82 Air Snake Eye. Parecidas, pero un poquito más, fijaos, un poquito más viejas, ¿vale? Pero estas en concreto supuestamente tienen paracaídas. Habría que ver cómo se lanzan. Yo creo que el paracaídas se despliega de esta zona blanca. Aquí se ve blanco. Es un paracaídas, no sé de qué estará hecho. Será como una especie de tela ultra resistente. Habrá que probarlo en días sucesivos. Hoy no me da tiempo de probarlo. Y eso nos permite lanzarlos a baja cota y alejarnos de la explosión, ¿vale? Porque la deflagración y demás, pues la lanzamos a baja cota y nos vamos. Y bombas, a ver más. De este mismo tipo tendríamos de 400 normal y de 400 con paracaídas. Ahora veréis que, ¿veis? Cambia la parte de atrás. De aquí es de donde se despliega el paracaídas. En los pilones internos tendremos la capacidad de llevar los tanques de combustible que llevamos ahora. Bombas, las mismas que hemos visto ahora. Creo que no hay ninguna distinta. Pero sí, tenemos también guiadas por láser, ¿vale? Esta de aquí. De momento creo que no tenemos pod para lanzar el láser. Pero sí que podemos usar un JTAG, ¿vale? Un persona en tierra que esté enlaceando con el código que tengamos en esta bomba. Y se guiarán hacia ella, igual que podemos hacer con el F1. Bueno, en la variante Mike de este avión es probable que tengamos un pod de guía para las bombas. Pero no estoy seguro al 100%, ya que ese no lo puedo probar todavía. Bueno, que tengamos aquí las bombas de GBU-12 y las 16 que son enormes, guiadas por láser. Y las demás ya las hemos visto antes. Bueno, MK-82 de toda la vida de Dios. Y tanques de combustible, cohetes igual que los otros. Y misiles aéreos. Aquí ya tenemos una cosa interesante. Tanto aquí como en el siguiente pilón. Tenemos dos variantes de misiles. El Matra, ¿vale? 530. Este ya lo conoceréis del Mirage. Este es una variante de radar semiactivo. Parecido a lo que sería un AIM-7. Pero su performance es distinta. Muchos se quejan que con la performance de este misil. Con el Mirage 2000. Que pues como que se frena mucho. Tiene mucho drag. Habrá que probar este. No sé si sea el mismo misil. Porque si no lo sabéis. Los que se encargan de la performance del armamento. Son la gente de DCS World. No los que crean los módulos. Los que crean los módulos modelan las armas. El avión, los sistemas y el modelo de vuelo. Pero el cómo se comportan los misiles. Ya depende de Eagle Dynamics. Entonces tendríamos este misil. El R530. Y tendremos una cosa súper interesante. ¿Vale? Que es este misil. Pero en variante infrarroja. ¿Vale? R530 y R. ¿Y por qué digo que es súper interesante? Porque fijaos la diferencia de tamaño. De este a este. Tendremos por fin otro misil infrarrojo. De largo alcance. O sea. Podemos lanzarlo lejísimos. No sé si tendré que estudiarlo. Igual que tenemos un visor electro óptico. Igual que el que hay en el Su-27. En el que podemos mirar fuentes de calor lejanas. Mucho más lejos del alcance visual. Y lanzarles este misil. Que no les va a dar ningún aviso. Pero es peligrosísimo. Porque no os hace falta que os diga. Que si no tenemos la capacidad de blocar en el radar. No podremos usar las IFF. Y no podremos saber si es amigo o enemigo. Entonces este tipo de misiles infrarrojos de largo alcance. Pues peligrosísimo. Y mucha posibilidad de hacer blue on blue. Si no se coordina bien con el resto de gente de la Maya. O del equipo de Leywax. O de lo que sea. Bueno. Mata 530. Infrarrojo. Muy interesante. Y ya aquí los hemos visto todos. ¿Vale? Esto de aquí. Y en el central. Podremos también poner un misil extra. ¿Ves? Pero si ponemos este. No nos deja poner aquí. Creo. ¿Veis? Imagino que por aerodinámica. O por lo que sea. Si ponemos aquí este. En el centro. Uno solo. No nos deja poner en los laterales. Hay que tener en cuenta también el efecto que tendrá en la aerodinámica. Y en el peso. El ponerle toda esta cantidad de armamento. ¿Vale? Aquí se le puede poner. Estas dos variantes igualmente. O bombas. O un tanque de combustible central. ¿Vale? Podemos ir así. Como el F16. Y a lo mejor aquí. A lo mejor sí que ya nos dejaría. A ver. Poner estos. Sí. Ahora sí. Con un tanque central. Podemos ponerle más misiles. Entonces. Pues bueno. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la siguiente variante. Bueno. Pues vámonos con la siguiente variante. Sería la Bravo. La segunda letra. Es porque es la localización de España. ¿Vale? Bravo. Eco. Pues es porque es para España. Igual que Charlie. Eco. Es porque es para España. Esta es una variante exactamente igual que la anterior. Pero evidentemente biplaza. Eso. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene mayor peso y menor combustible. Pero en cuanto al armamento debería ser prácticamente igual. Vamos a ver que en la punta de las alas podemos poner los mismos misiles que antes. Aquí vamos a poner las bombas igual que antes. Y los rockets. En el 3. Lo mismo exactamente. Pero aquí ya. Sí. Sí. Exactamente las mismas. ¿Vale? Y en el 4 lo mismo. O sea. Es todo exactamente lo mismo. Este avión va a ser igual que la anterior. Pero biplaza. Este va a ser seguramente el que usemos para entrenar. Porque al ser biplaza. Recordad que será un biplaza funcional. Igual que en el C101. Y esta gente ya tiene la experiencia de programar un caza biplaza funcional que va de lujo. Entonces. Tener en cuenta todo el armamento que se puede utilizar aquí. Vamos a poder enseñar a los escuadrones virtuales. Los grupos de vuelo. O nuestro primo el del pueblo que queremos que juegue a DFS. Vamos a poder enseñarle a lanzar. A hacer combate. Y que se vea como se ve un dogfight desde dentro. Con misiles IR. O con misiles de guía semiactiva. Vamos a poder practicar bombardeos. Vamos a poder practicar con los cohetes. Y un montón de cosas. O simplemente navegación. Todo lo que podíamos hacer con un C101. Pero con un caza que va con poscombustión. Y a toda velocidad. Y que por fin. Pues bueno. Por fin vamos a poder hacer entornos de guerra realista. Con un piloto novato detrás. Que pueda disfrutarlo. Eso sí. Recordar. Ambos tienen que tener el módulo comprado para poderse subir en el mismo avión. Vamos a la siguiente variante. Y la variante eco por fuera. Bueno por fuera. Sí que se ve evidentemente esto. Pero en cuanto al armamento no debería suponer muchos cambios con respecto a los anteriores. Como veis tendremos prácticamente el mismo armamento. ¿Vale? El mismo armamento. Bombas, rockets las mismas. Fuel tanks todo lo mismo. ¿Qué es lo que cambia sobre todo este avión? Bueno. Este avión cambia que tiene el sistema de repostaje aire-aire. Importante. Que no lo tienen los anteriores. Te permite. Pues eso. Mucho más tiempo en el aire. Está especializado en aire-tierra. Pese a que el armamento y las bombas sean las mismas. ¿Vale? Pero sí que tiene un mejor sistema de navegación. Que todavía está por ver cómo será. Porque no he podido ver la cabina por dentro. Entonces me imagino que tendrá un sistema de navegación inercial. O tendrá un sistema mucho mejor. Para poder operar a largas distancias. Bombardear y volver. Y sobre todo eso. El repostaje aire-aire. Así que en cuanto al armamento. Pues que sepáis que es lo mismo. Y que yo sepa. No hay ningún sitio para poner un pod. ¿Vale? Así que no hay pod de designación. Ni nada de que se le parezca. Pero bueno. Así ya lo hemos visto. Vámonos con la última. Que es la más interesante. Bien. Nos vamos con la variante Mike. Esta variante es muy interesante. Porque es una variante modernizada del F1. Como ya hemos dicho antes. Entonces. Aquí en el editor. A día de hoy. En el armamento. He comprobado que no hay armas nuevas. Que le podamos poner. Pero yo creo que todo esto cambiará con el tiempo. Sería una buena cosa. Para preguntarles. En una posible entrevista. ¿Vale? Porque estoy mirando aquí. Y son las mismas bombas. Y todo lo demás es igual. Pero sabemos que este avión tenía la capacidad de lanzar un Escocet. Entonces habría que ver si eso se lo pondrán. Porque a día de hoy no es tan modelado en DFS World. Lo que sabemos seguro es que tiene un mejor sistema de navegación. Que tiene pantallas LCD en el cockpit. O sea. Sería un Glass Cockpit. Mejores capacidades aire-tierra. No sé si eso incluiría un pod de designación láser. Para poder ser capaces de lanzar nuestras propias GBUs. Sería la hostia. Aunque debe ser un infierno de programar. No sé si lo tendrán que hacer ellos. O podrán utilizar algún pod ya existente. Pero sería cuestión de preguntárselo. A ver si lo incluirán en el futuro. Ya sabéis que este probablemente será el último que salga en el Early Access. Una vez que salgan este. Ya pasaría a ser un módulo ya en total. En full release. Entonces bueno. También te den cuenta que esto es lo que va a llevar la IA. Entonces este es el armamento que llevará la IA. No tiene sentido que ponga un X-Cocet. Y si la IA todavía no está programada. Para lanzar los X-Cocet. Ya que eso depende de seguramente Eagle Dynamics. Que son los que manejan el core de la IA de DCS World. Pero sí que son cosas interesantes para preguntarles. Cuando los podamos tener en el canal. Así que yo creo que por aquí ya hemos. Bueno nos hemos quitado un montón de dudas. Y hemos visto cosas interesantes. Bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sinceramente que os haya gustado. Que os haya servido para meteros un poquito dentro de los intríngulis del Mirage. Para que sepáis lo que tendremos el día 1 de la release. Sobre todo puntualizar que esta quizás no sea la versión final. Que aún haya un puntito más cuando la tengamos el día 20. Y ya sabéis si os gusta mi contenido. Pues con que le dejéis un buen like y os suscribáis al canal. Me ayudáis muchísimo. Mañana o seguramente pasado. Seguro seguro. Tendremos un vídeo mucho más en profundidad. Volándolo ya. Eso sí el Mirage F1. Y disfrutando pues de todo lo que ello conlleva. Nos vemos. Hasta luego gente.